Respecto a las causas que originaron el incendio, señalaron que se encuentran en proceso de investigación. Atención con esta noticia y con todos los dormilones, porque quedarse dormido en el centro de labores es considerado ahora una falta grave. Podría ser además causal de despido. Esto luego que la Corte Suprema fallara a favor de una empresa que ha despedido a su empleado por descansar en lugar de supervisar una maquinaria. Esta es una noticia que le podría, literalmente, quitar el sueño a cualquier trabajador. Y esta sentencia lo que nos dice es que podrían ser despedidos si los empleadores los descubren durmiendo. Y es que la Sala de Derecho Constitucional y Social, transitoria de la Corte Suprema, resolvió que quedarse dormido en la jornada de labores puede ser causa justa de despido. Lo que la sentencia lanza como mensaje es, trabajadores cumplan con sus obligaciones. Al centro de trabajo se va a trabajar, no se va a dormir. Por más cansado que uno esté, debe trabajar. Esta resolución se dio a raíz del despido de un trabajador que se había quedado dormido en horas de trabajo, en vez de supervisar la maquinaria que estaba bajo su cargo. La Suprema dice no, porque no hay ningún indicio que revele que, en efecto, el despido tuvo ese propósito. No te han inventado la falta, el hecho es grave, la tipificación de la falta es correcta, el despido es legal. Para el especialista, este es un avance en temas laborales. Antes de esta resolución, quedarse dormido era catalogado como solo una falta. Ahora la Suprema dice no, la falta es grave, aun cuando no haya prejuicio económico directo, inmediato, porque pudo haber ocurrido la pérdida de productos por la falta de vigilancia del trabajador que se quedó dormido al no mirar cómo funcionaba la maquinaria. En la lista de trabajadores que no pueden quedarse dormidos están, sobre todo, los que laboran en la noche, los de seguridad, laboratorios, call center, entre otros. Pero según el abogado laboralista, la empresa también tiene que tener cuidado en estos casos. El trabajador no se quedó dormido porque no durmió lo suficiente en su casa, ¿no? O porque es un ocioso, sino se quedó dormido por exceso de trabajo. Entonces ahí hay un tema, inclusive, de responsabilidad del empleador en materia de seguridad ocupacional. Porque quedarse dormido para un trabajador, evidentemente, puede ser fatal. En el caso de un chofer, por ejemplo, que se quede dormido manejando una unidad de transporte público, ¿no? Ya sabe, quedarse dormido en el trabajo podría causarle no solo el despido, sino el inicio de una verdadera pesadilla para su bolsillo. Bueno, hay que avisar al congresista Becerril acerca de esta nueva ley porque cualquier cosa, más de una llamada de atención, ¿ah? Más de una llamada de atención, a mí me dan ganas de alcanzarle una colchita. Sí. Porque ya está haciendo frío. Qué rico. Y lo vemos así como abrazadito contra él mismo, ¿no? Lo que quiere decir que o era una mañana fría o era una tarde fría. Bueno, está por verse si esto es una oficina del Congreso, parece que sí. Parece. En todo caso, los congresistas no los pueden despedir y si ya no lo han despedido a Héctor Becerril por todas las... ¿Por quedarse dormido o no creemos? Por toda la denuncia que ha pasado sobre él y por lo cual ha sido blindado de manera descarada, creo que quedarse dormido. Y ya, pues, es una raya más al tigre que no tiene ninguna consecuencia. Si no lo han despedido del Congreso por todo lo que pesa sobre él, pues ya quedarse dormido es una falta menor en este caso. Y después, ¿cómo lo despiertas, no? Miren las cosas que pienso yo, lo veo, pero completamente entregado al sueño. ¿Quién se acerca a ver? ¿Quién se acerca? Señor Becerril. Señor Becerril. Y hay sesión. Tiene que ir. Bueno. Bueno, a cualquiera le pasa, la verdad, una cabezadita. Sí, bueno, recordamos en sus épocas de gloria, doña Marta Gildebrandt, congresista de la República, se quedaba a dormir. Cuando la encaraban los periodistas, decía, tengo que sentarme acá a escuchar las sandeces que hablan y encima me reclaman por quedarme dormida. Prefiero dormir. Por lo menos hago algo productivo. Implacable, doña Marta Gildebrandt. Que por supuesto es otro lote. Nos vamos hasta Puente Piedra. Gino Taz.